Actrices argentinas, este colectivo, ellas se llaman Colectiva, del que se desprendieron algunas de sus integrantes, entre ellas Florencia Adela B, para armar otro grupo llamada Las Volten. Así es, así es. Esto en realidad se conoció en los últimos días, a través de una entrevista en donde Laura Novoa fue la que contó que ella se abrió de este grupo. De esto hace ya un tiempo largo, por más de que esto lo supimos recién en estos días, y que ella, digamos, está en, como dice ella, una organización, porque dicen que no tienen asambleas, por eso se denominan grupa. Entonces, que Las Volten serían algunas de las mujeres que decidieron irse de actrices argentinas. Entre ellas, como decías vos, Flor de la B, por ejemplo, también se habla de Valeria Bertuccelli, también Erika Rivas, también Gloria Carrá. Y algunos de los motivos fueron estas discrepancias a raíz de lo que ellas o algunas denominaron como una sororidad selectiva, ¿no? En donde había un apoyo a algunas actrices frente a algunos casos, pero otras no tuvieron la respuesta que esperaban. Bueno, no parece ser una discrepancia muy superficial, digo, porque no es que se desprendieron para abordar temas que el colectivo de actrices argentinas no abordaba, sino que de alguna manera sintieron que no fueron respaldadas en su momento cuando denunciaron lo propio cada una, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, una de las cosas que aclaró Laura Novoa es que en realidad hay una horizontalidad, que hay distintas formas de llegar a ciertos objetivos o hacer ciertos pedidos y que eso no significa que, por ejemplo, el trabajo de actrices argentinas haya sido realmente importante. Ella destaca que fue muy importante el trabajo. Pero los objetivos son los mismos porque, por un lado, está la asociación gremial que tiene, ¿no?, como tal. Por otro lado, está este colectivo, un llamado colectiva, y estos grupos llamados grupas. Ahora, esto, ¿cuál es el objetivo? ¿Es el mismo? ¿Trabajan igual o son un grupo de amigas que se juntan y tienen un interés en común? Porque si no, no se termina de ver qué cosa es. Es una institución, ¿qué es? Bueno, por eso ya dice que todavía hoy por hoy no se pueden decir... Son las populares y las divinas, ¿qué? A ver, en realidad que tienen distintas formas de ver algunas cosas, pero no se aclaró todavía, en definitiva, sobre qué puntos es que existen estas diferencias, salvo lo que sí se sabe con respecto a estos casos en particular. Pero, por ejemplo, el colectivo de actrices, la colectiva, tiene agentes de prensa... Sí, hay una organización. Hay una organización. Sí, exactamente. Lo cual es más que un grupo de amigas, es menos que un grupo sindical, es un grupo formado con un fin, que, bueno, lo vimos con algunos objetivos muy importantes, el año pasado obtuvieron una... Y que, de hecho, hoy siguen marcando que, por ejemplo, el objetivo principal, y esto me lo dijo, yo ahora la voy a citar a Anabel Cherubito, que dijo que, en general, no quieren hablar del tema, porque ellas consideran que, primero, esto es algo viejo, porque dicen que estas actrices que se desprendieron de actrices argentinas, lo hicieron hace ya mucho tiempo, de hecho, por lo que sabes, no son mucho más de 10 en un principio, y que esto, ellos tampoco lo vieron como algo grave, como que creen que cada uno tiene la libertad de poder hacer lo que quiere, y, obviamente, que si consideraban que no estaban de acuerdo con ciertas cosas, que pueden abrirse, pero en ningún momento, ni Laura no va en su momento cuando lo dijo, ni tampoco Anabel Cherubito dice que existe esta grieta, se alejan un poco. Claro, pero cuando intentan intervenir con una voz pública y fuerte, en la conversación pública sobre temas como el aborto, ¿cuál es la representación de quién? ¿A quién estamos escuchando? Cuando se dice actrices argentinas, ¿de qué estamos hablando? Porque eso me parece que, por supuesto, tienen todo el derecho del mundo a tener una voz dentro, pero si te estás mostrando públicamente, tenés que decir quién sos. Digo, ¿quién sos? Porque no sos el gremio de actores y actrices. No, no son un gremio, exactamente. No son un grupo de actrices. Pero tampoco sabemos qué grupo de actrices está diciendo qué. Digo, también no es un grupo partidario, no es un grupo... ¿qué es? Yo me preguntaba, Ceci, cuánto tuvo que ver ayer Marina Biuso contextualizaba un poco cosas que habían pasado, por supuesto. Los nombres de Valeria Bertuccelli y Erika Arribas llaman mucho la atención, porque en su momento fue Valeria Bertuccelli la que encabezó de alguna manera esta acusación de una conducta como impropia por parte de Ricardo Darín. Y no se terminó de entender. Un maltrato. Un maltrato. Sí, maltrato y destrato. Y en ese momento, perdona que te moleste con esto, que te interrumpa, porque en realidad en ese momento Verónica Llinas, por ejemplo, cuando surgió esa famosa entrevista en donde Valeria Bertuccelli contó la situación y todo lo que había vivido con Ricardo Darín, y eso se estaba dando en medio del debate por el tema de la ley del aborto. Esto fue en el mes de junio del año pasado. Y Verónica Llinas, me acuerdo que dijo que quizás eso tampoco había caído demasiado bien en el grupo, porque les parecía que quizás se iban a mezclar las cosas, que no tenía que ver, que el objetivo, como también me dijo Diana Valcerubito, sigue siendo el objetivo principal, el tema de la ley del aborto. Después, obviamente, que les interesa luchar por otros derechos, por ejemplo, la igualdad de salario en los actores y actrices, desde ya casos como el de Telma Fardín para respaldar a víctimas de abuso. Pero, digamos que en ese momento, uno de los motivos por los cuales ellas se habían querido separar del tema de Valeria Bertuccelli era porque se había dado esa declaración en medio del debate por el aborto. Muchísimas gracias, Ceci. Vamos a seguir este tema. Perdón, un segundo, seguramente algo también tiene que ver el tema del telar de la abundancia, en donde muchas de ellas están involucradas, y también, si hay que decirlo, seguramente hay una lucha de egos. Sí, acá es lo que dijo, un segundito, que quiero citar a Anabel Cherubito, que es lo que me dijo hoy, que dice, nuestras compañeras se fueron hace un año, esto no es nuevo, están inventando una grieta, yo las respeto absolutamente a ellas y su decisión de irse. Entiendo que somos muchas y no siempre estaremos de acuerdo en todo, pero la lucha es la misma. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! Gracias!